Saludos muchachos Desde que el mundo es mundo Hemos estado escuchando la frase que dice Las manos que dan esperan My Tyson Tyson No debería ser así No debería ser así En ninguna situación Esa frase es tan literal Como cuando un hombre está enamorado Miren, no juguemos a engaños No aumentamos sueños El hombre enamorado Cuando comienza a dar Espera Porque quizás no nos pasó a nosotros Tuvimos la suerte Pero hay una serie de individuos Que previo a la cuarentena Ya tenían cosas que estaban a empezar Proyectos Proyectos Encaminando un proyecto Exacto Pero se metió la cuarentena Ay, sí Pero qué pasa Como manos que dan esperan El hombre no ha olvidado Sí Entonces Tiene los recibos Tiene los recibos Los libros contables están ahí Y tiene los recibos Los pobres hombres que están Ahora como la estatua de la libertad Agarrando las cosas Ya, ya, ya Ya Pero algún día Ay, algún día será Cada vez que le anuncian 15 días Nada más se pone la dos manos en la cabeza No existiré Entonces La mujer que tiene esa situación Con alguien que está en espera de la cuarentena Sepa que el hombre tiene su agenda Y yo le traje algunas anotaciones Que tienen esos hombres Que están pendientes Por ejemplo Adelante Dale, por ejemplo La primera anotación Él escribió Cuando ella dijo Dame tiempo Ok Ha pasado 30 días Normal, eso normal Sí Pero ya van 60 días Bueno, sí Ay, ay, ay Si tiempo quería Tiempo se te ha dado Y ya va No solamente eso Van 60 Y él ha tenido que renovarle Porque se acabó lo que él dio Exacto Y atrás Entonces Ella fue haciendo su reservación Y él le dio su quédate en casa Ella le dijo el martes Dame tiempo para pensarlo Y la cuarentena arrancó jueves Oh, sí Han pasado muchos jueves Sí Entonces, si tiempo tú querías Es bueno que tú por lo menos Vaya dando respuestas Porque se puede ir avanzando Vaya agilizando Hasta Zoom Sí, mi Dios Ya va Nada Vaya avanzando Mira eso No puede seguir pensándolo todavía Fast time Una fotito Para empezar Fotito Pero ahora Ahora ya dice Para el avance Dice Tú sabes que no vivo sola Tengo aquí Mamá está aquí Y los colmados Están cerrados Y no he comprado afeitador Pero Dios mío Oye, qué pelo Y si levanta los brazos Oye No, no, no No, no Dios Y boli los mete y se va Ahí es que hay que meterle a él La promoción Demonio 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 Señores A mujeres no le gustan Le ven las axilas con el pelo Marchality Ya, Philly Ya, Philly Ya El tema de las axilas También es feo Sí, sí Voy a arreglar Axilas y no le dije Y no le dije Y no le dije Lo que quería decir Ya, ya Y la bendición Sabes que anda correteando la casa Que es un lindo Y el hombre Y vos, dile a la persona Que él se ve cuando cruza Sí Lo bien se ve la sombra Hay una persona que Papi, que te quede para allá Que no vengas Te estoy hablando Mire Hoy se están viendo cosas Y se están oyendo cosas El día Hoy el día Y hoy, claro Vé La clase visual Desayunar Hay que desayunar Algunos le hacen el café Ay, qué rico Claro Ay, ese paquete Las clases virtuales Ajá Todo el mundo sabe Que todos los estudiantes Están en su universidad Con clases virtuales Sí Ella se lo dijo A él Sí Las clases virtuales Se pagaron Acuérdate que esos créditos Crítate en Casa Blanca No donó Y Karim Para eso No, para eso Tú sabes que alguien lo pagó Si se pagaron las clases Hay un examen final Que tú tienes que cogerlo Él tiene un examen final En su casa Sí Exactamente Dentro de tu posibilidad Recuperación Él la quiere mandar Para recuperación Nagüero Y además Ya le hizo la tarea Corrígesela Corrígesela Él hizo la cuarentena Corrígesela Otro aspecto Que el hombre anota Porque el hombre Todas las excusas Que le ponen Él anota Para buscar una solución Sí Desde el día número uno De la cuarentena Ella le está hablando De que ella quisiera Pero que hay que respetar El distanciamiento social Sí Él lo ha entendido Pero ahora ella no responde ¿Por qué? Porque él se hizo una prueba Y salió negativo Y él tiene una prueba rápida Para ella Y ella no quiere No quiere Y una cosa Que él le ha dicho Que él le ha dicho a ella Pero increíble Tú te lavas las manos Con alcohol Te protege Te pone mascarilla Guante Pero el dinero Que yo te mando Tú no lo desinfectas No coge con el puño Con el puño Ya lo toma por feo Cuenta bien Que ella debe decirle No me mande dinero Que puede venir infección A través del dinero Ese dinero está sano Ella le puede decir eso El dinero está sano Él le dice Para que estemos seguros Vamos a hacerlo la prueba Y así no hay susto Y ella no quiere Hacerse la prueba Está negativo El hombre la va anotando Hay otras pruebas Que también son rápidas Dentro de las excusas La mujer también tiene que No ser olvidadiza Tengo un amigo Que está insistiendo con ella Porque ella llevó Un tiempo en cuarentena Y ella le dice lo mismo Es que es un riesgo Es que la salud Hay que cuidarla Y él le dijo Pero tú eres enfermera En el Darío Contreras Y eres mal riesgo En tu trabajo No y además Ella como enfermera Debe saber bien Tener claras las fechas Y eso ¿Por qué? Porque no es posible Digo yo Porque él le ha dicho Él le ha dicho Y cómo es que a ti Tú eres el único fenómeno Que a ti te da Cada vez que yo te deposito Al otro día Tú tienes Ay Dios mío Al otro día No depositar Que es irregular Manolo Irregular A la mujer Estoy hablando De esa cosa pendiente Que el hombre tiene Anotado por motivo De la cuarentena Mujer escúchame bien Si antes de la cuarentena Tú no trabajabas Y él te puso En la fase Y te puso En comer el primero Quédate en su casa O te quede en la tuya Una gregería Quédate en la tuya No 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 es la tuya Si tú no trabajabas Y yo te puse en fase En comer el primero Quédate en mi casa Bajo la responsabilidad Te quede en la tuya Si te quede en la tuya Si el gobierno Te facilita Si yo soy tu gobierno Yo iba a entrar Hasta que oí el nagüero Déjame salirme Oye ¿Qué pasó? Ven, ven Que nada más me queda una Ven No muñas no arden Ven, entra, ven, entra Miren Por último Y está bien Que la mujer sea Un ser preventivo Y todo esto Pero no puede ser Olvidadiza A un amigo mío La joven le dijo Yo quisiera Que nos juntáramos A cada rato Pero que no es por mí Es que es un riesgo Porque se puede enfermar Mamá Y se pueden enfermar Mis hijos Y él le dijo Pero tu mamá Y tus hijos Están en bánica Tú vives sola Pero se puede enfermar Tú no vas para allá Ahora No, es que la mamá Se enferma Si ella no está en la casa Cuando ella la llame Sí Pero la mamá No se enferma Cuando ella le manda cosas Sin ella trabajar Y le manda dinero Y le manda caja Y la mamá Y eso no la enferma No dice Exactamente Es que además De más de una mortificación Para mamá En realidad Ustedes tienen que entender eso Porque si ella está lejos Si yo me enfermo Bueno Para la madre también Sí, sí No sé qué huevo hoy Promo No sé qué huevo hoy Sí, sí Que no se le pegue a esta fila No, es que Seguimos con el mañanero Bye, bye Y decídelo tú Esto es El Mañanero ¡Suscríbete al canal!